Con el propósito de que mexicanos residentes en el extranjero tramiten su credencial para votar, revisen el estatus de gestión de su credencial y sean orientados para registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, el Instituto Nacional Electoral instaló el módulo de atención ciudadana en Plaza México, Linwood, en el condado de Los Ángeles, California. Este módulo, que funcionará todos los sábados y domingos de febrero y marzo, en un horario de 12 a 18 horas, forma parte de las actividades que el INE realiza para la promoción del voto en el exterior. Según datos del INE, hasta el 25 de enero se contabilizaron más de 40,700 registros de credenciales para votar desde el exterior. Notimex.